A ver, a ver, a ver, ya cabrones, pónganme atención, yo soy el amo del caos, del caos, el chingón de esta sociedad y el que les deposita su cheque cada semana, que no se les olvide, pendejos, y vamos a sembrar el caos sobre la humanidad. Me mamé, me mamé, me mamé. Ya lanzamos un virus mortal para que los países del mundo se arrastren a nuestros pies. Ya ha llegado el momento de la segunda fase de nuestro plan, nuestro plan que está bien chingón, bien chingón nuestro plan. ¡A huevo! Pero López-Gatell ya dijo que estamos en la tercera fase, licenciado. Pero es la segunda fase de nuestro plan, de nuestro plan. A mí me vale Madres López-Gatell y no soy licenciado, soy el amo del caos, del caos. Y ahora les vamos a vender el antídoto de la enfermedad a los gobiernos del mundo para que nos den todo el poder político y económico. No mames, soy un cabrón, me caes una pinche mente maestra, todos unos penderos, menos yo. Vamos a beber sangre, sangre de vírgenes, para mantenernos jóvenes y sexys. Ay, mi rey, pues yo ya soy joven y sexy y yo no bebo sangre, yo bebo mimosas para desayunar. Ay, perdón. Ya cállense, chingados. Warlord, señor de la guerra. ¿Está usted muy callado? ¿No tiene alguna idea de que aportar algo? Este, ¿alguien habla escandinavo? Es que la neta no le entendí ni madres a Warlord, señor de la guerra. Yo clarito escuché que le pica la barba. Oiga, licenciado, ¿no podrá traerme una mimosa a la señora de la cocina? Que no soy licenciado, soy el amo del caos, del caos. Y además no tenemos cocina aquí en el cuartel general, no mames. Bueno, ha llegado el momento de llamar al creador de este virus para que nos dé el antídoto y podamos venderlo a las naciones y nos entreguen todo el poder. Soy una verga, me caes, soy una verga, cabrón. Este, don Anselmo. Don Anselmo. ¿Qué pasó, patrón? Este, oiga, don Anselmo, ¿se acuerda usted del virus que nos diseñó para dominar al mundo? Es que ya necesitamos el antídoto, oiga. Ahora, pues, ¿cuál antídoto, patrón? Si yo aquí nomás soy el intendente, oiga. Pues el antídoto del virus que nos creó para dominar al mundo, don Anselmo. Chingada madre, no me diga que ya lo extravió. Yo el otro día extravié a un arete en el baño. ¿Alguien lo vio? Ay. Como que ya hace sed, ¿no? Vamos a beber sangre. Si a mis vírgenes sacrificadas, a mí, el condenblado. Es de memeón y de... A ver, a ver, ya cállense, pinches inútiles. Este, don Anselmo, usted creó un virus para destruir a la humanidad. Me lo dio en un tubo de ensayo, en un tubo de ensayo, en un tubo de ensayo, ¿se acuerda? Este, ahorita necesitamos el antídoto. Además, se supone que usted es el científico del Escuadrón de la Muerte, ¿no? ¡Qué patrón! No, es de que a mí me dicen el científico, porque yo soy el que les preparo los chupes a los compañeros, oiga. Pero se supone que el Escuadrón de la Muerte es una poderosa organización criminal, ¿no? No, patrón. Lo que pasa es de que así nos dicen a los que nos ponemos a chupar todas las tardes allá en las canchas, que es que somos el Escuadrón de la Muerte, pues porque ya la vida ya no importa para nosotros, me cae. Cuando terminamos mi ex, el Guasón y yo, yo también sentí que la vida no valía nada para mí. Por cierto, el otro día vi unos zapatos hermosos. ¡Ay, ya cállate, babosa! ¡Me lleva la chingada! El otro día, mi mamá me otó unos amados. ¡Sangre, sangre! ¡Vamos a beber sangre! A ver, a ver, ya espérense, cabrones. Don Anselmo, ¿entonces cómo fue que creó este virus mortal que esparcimos en China, oiga? Pues es de que nomás lambí el vaso que me dio patrón. ¡Me lleva la verga! ¿Y entonces cómo vamos a recuperar ahora los millones de dólares que invertimos para dispersar el virus en China, en Italia, en España, en Estados Unidos y ahora en México? ¿Podemos oír un pedo de edadidad? Alguien habla escandinavo, no le entiendo ni madres a Warlord, señor de la guerra. Creo, creo que dijo que necesita que le cambien el pañal, porque este güey ya huele como edad media. Bueno, chavos, pues ahí me llaman cuando resuelvan esto, ¿no? Yo ya me voy a buscar algo de beber, porque como que ya se me secó la boca. Oiga, don Anselmo, ¿no tendrá ya en su cabalgo como para preparar unas mimosas? Clarín, es que sí, señorita. Jálese para la cocina. Pues pa' luego, es tarde. Vámonos. Pero aquí no tenemos cocina chingada, madre. ¡Sangre! ¡Ah! Vamos a decir sangre. ¡Pues ya chúpate al pinche y gangoso pendejo este! ¡Ah! ¡Nada! ¡Mane! ¡Opende! Yo ya me voy a hacer cuentas para ver cómo salimos este mes, porque no me va a alcanzar ni para pagar la pinche renta. Mejor hubiera contratado a Tales, bola de pendejos. Podrá la Sociedad del Caos conquistar al mundo. No se pierdan los próximos capítulos de esta interesante serie. ¡Cállate, chingado! ¡No me dejas concentrar!